Estamos con Esperanza, una persona que está recibiendo repetidas llamadas de la compañía telefónica Orange. ¿Cuánto dinero te reclama la compañía? Un medio sesenta y pico, pero yo me parece que no debo ni dos euros. ¿Y por qué te reclaman ese dinero? Porque me cambié de compañía y antes de que se me acabara, digamos, es un contrato, ¿no? Pues resulta que ellos me quieren cobrar todo el año y a mí me faltaban dos o tres días y yo a razón de esos dos o tres días les pagaré. Pero no creo que tenga que pagarle lo que ellos quieren. Sí, recordamos que si queda dos o tres días para que finalice la permanencia, es ilegal que te cobren la permanencia entera. Le tenían que cobrar la parte proporcional de esas dos o tres días. ¿Y desde cuándo te están realizando llamadas? Pues yo me parece que fue por Navidad cuando me cambié el teléfono. Me dice, mamá, te pongo conmigo hoy y así. Bueno, pues ponme. Yo lo que ellos miran, si a mí me da igual. Me compré este teléfono entonces y a partir de ahí. Y ahí entonces han estado ahí dándome la tabarra y timpán y timpán y timpán. Y me llamaban, lo mismo antes que mujeres, pero más chicas, más que... ¿Y qué le decían a esas personas? Pues eso, que me iba a salir en el boletín, que iba a salir en no sé dónde, como que yo no pagaba. Digo, pues ponerme donde queráis, pero como no es de razón no lo voy a pagar. Es que no voy a pagarlo. ¿Y cuántas veces al día llegaban a llamar? Hasta nueve y a lo mejor hasta más veces. Que veían números ya tan repetidos que no lo cogían. Y claro, tantas llamadas llegan a resultar molestas, ¿no? Bueno, me molestan, claro, porque yo no sabía que eran ellos y siempre lo mismo. Pues mira, claro que molesto. ¿Y incluso te ha llegado a producir malestar o nerviosismo o cualquier otro...? Sí, porque dicen, pero si yo no tengo derecho a que por ese dinero me tengan que molestar tanto, porque mi razón... Es que no debo, yo no he ajustado la cuenta, pero que tres días que me pase de lo que ellos dicen, a mí me parece que no puede valer ese dinero. ¿Te sientes, digamos, indefensa entre una compañía? Y claro, indefensa y mal, porque no tengo yo que pagar ese dinero y además que a mí nunca me han tenido que acusar porque deba algo y menos eso. Vale, pues muchas gracias por atendernos. Esperamos que se resuelva, que dejen de llamar pronto. Eso, que dejen de llamarme, porque yo desde luego no les pienso pagar. Si un día me llaman y me dicen, y por casualidad lo cojo, que ahora ya me extrañaría mucho, porque más o menos conozco el número, pues entonces les diría, mire, ustedes si me reclaman tres días, pues bueno, yo tres días a razón no sé de cuánto, pero ya lo miraré y yo les pago, ¿qué son? Dos euros, o dos euros, como si son tres, también. Sí, pero ahora ya es camisonería, yo no voy a pagar lo que ellos quieren, no. Porque cada vez que te llaman no te daban información nueva, ¿no? Te repetían una y otra vez lo mismo. Lo mismo, sí, lo mismo, lo mismo, siempre lo mismo. Vale, pues de acuerdo, muchas gracias por contarnos tu caso. Que iba a salir en el boletín, en el boletín, que no se lo trae. En el ASNET, en la lista de morosos, ¿no? Te diría. Sí, sí, eso, eso, eso. Yo digo, bueno, pues me da igual, como yo sé que no lo debo, pues ya está. Pues de acuerdo, muchas gracias y espero que se resuelva pronto.